Vamos a continuar, familia Sánchez Náquera, con el Grupo Regional Tapehuala. Si quisiera yo dedicar esta pieza para mi amigo, el magistrado Jesús Villanueva Vega, magistrado presidente del Tribunal Electoral, un hombre bueno, un hombre grande, un gran amigo. Quiero que escuche esa pieza dedicada a Coyuca de Catarán. Vámonos. Ahí va, señor. ¡Vámonos. 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 Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de contar. Quiero tierra caliente, aunque les parezca amar. Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de contar. Soy una tierra caliente, aunque me parezca amar Siempre cargando el alma, esta bonita unidad Que me mantiene caliente, soy unca de catalán Soy unca de catalán, ayayá ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!